Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a esta nueva animación de Minecraft. Hoy vamos a ver el capítulo 2 y el capítulo 3, porque uno me sabe a poco. Tura 4 minutos, yo me veo 4 minutos de vídeo y ya está, me entra depresión y me voy a llorar. Por cierto, segunda firma de libros confirmada. En la primera firma de libros en Barcelona vinieron mil personas, así que he decidido hacer una segunda firma de libros en Madrid. ¡Papá! ¡Hola, qué orte! Si la segunda firma de libros en Madrid va bien, ya pensaré otra ciudad de España para hacer otra firma, ¿vale? Y si en España va todo muy bien, muy bien, muy bien, al igual empezamos a vender libros en Latinoamérica. No digo más. Bueno, el próximo día 3 del 6 del 2023, porque al igual tú estás viendo este vídeo en 2024 y dices, hostia, que es mañana. No, no, ya ha pasado. De 7 y media a 8 te espero en Madrid. Feria del libro en Madrid, caseta 72. Si me encontráis bien, si no, me buscáis mejor, ¿vale? Nada, os espero a todos el libro. Creo que lo podéis comprar allí, si no lo tenéis. Y ya os digo, os espero en la próxima feria del libro. Y ahora sí que sí, vamos con las animaciones. Ya vimos el capítulo 1. El capítulo 1 estuvo bien. Vamos a ver si el capítulo 2 está a la altura. De momento solo estamos viendo a una persona tirando muchos bloques al suelo. ¿Por qué? Porque está con el modo creativo. Bueno, llamarle persona y llámale stigma, ¿eh? Vale, creo que está en el modo creativo este. Los demás no. Los demás no. Este es el líder. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se ha abierto el Windows? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, tira el bloque. Ah, ya está. Vale, ahí tiene el Minecraft, ¿eh? Y lo cierra. Vale, ya no está en modo creativo. ¿Ahora qué? ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? Se va a Google. Imágenes. Cuidado. Cuidado lo que le puede salir en el buscador, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Vale? Le damos... Le quita la E. ¿Y por qué vuelve a aparecer la E? Uh, fallo, ¿eh? Fallo de guión. Fallo de guión, ¿eh? Vale, quita la X de aquí. Quita la C. Quita la A. ¿Qué tiene que ver esto con Minecraft, por favor? ¿Excavadora de qué? ¿Ahora qué va a hacer? Atención a la locura, ¿eh? Ya os digo que estos vídeos te rompen un poquito la cabeza. A mí me molan. A mí me molan mucho, ¿vale? Pone un contador. ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué tiene el contador? ¿Qué pasa? ¿Lo de la excavadora para qué era? ¿Lo de la excavadora? Ah, tienen que construir una excavadora en menos de cinco minutos. Entiendo, entiendo. Vale, le da Play. El tiempo empieza. Por cierto, no sabía que había un cronómetro en el Google. A ver. Efectivamente, hay un cronómetro en el Google. Ahí puedes poner el tiempo que quieras. Buena la data. A ver lo que van a construir, ¿eh? Ahora aquí, ¿a dónde miro? Al verde, al azul, al amarillo o al rojo. Bueno, al rojo. Le han hecho zoom al rojo, ¿eh? Allá va. Está poniendo bloques. Bloques de lana. Ah, están intentando hacer la excavadora. Algo sencillito, ¿no? Ya está. Vale, perfecto. Vas bien. Vas bien. Me gusta. Está aquí todo bien. Ahora, un poquito de cristal. Perfecto. Nah, están en modo creativo, ¿eh? Tienen bloques por un tubo. Vale, a ver este. Vale, perfecto. Bloques naranjas. Creo que va un poco perdido. Uh, este lo está haciendo muy bien. Contratado al de azul. Contratado al de azul para construir. Vale, pone ahí bloques amarillos. Venga, un poquito más. Rompe el bloque ese. Pone uno negro. Y este, eh... Vas mal. Verde. Vas mal. No quería ser yo quien te lo dijese. Pero vas mal. A ver. Vale, espérate. Espérate que lo quita. No le gusta, ¿eh? No le gusta. Se lo está pensando, ¿eh? Se lo está pensando. No dejes el pico ahí. Recójelo. Vale, vale. Ahora va un poco mejor, ¿eh? ¿No? Tampoco. No, está perdido. Está perdido. Está perdido. No sabe qué hacer con su vida. Quedan cuatro minutos nueve segundos. Allá va. Allá va el contador. Vale, a ver qué... ¿Qué está mirando? Uh, el naranja se durmió, ¿eh? Tres, dos, uno. A ver. A ver. A ver lo que han hecho. A ver la locura que tienen montada. Tengo miedo, ¿eh? Venga, dale. Dale al OK. Perfecto. ¿Y ahora qué? Mira hacia abajo. Silba para que se acabe. ¿Y ahora qué va a ocurrir aquí? Estas animaciones están como muy curradas, ¿no? Están como demasiado curradas. Vale, aquí tenemos la primera excavadora. Pues no me parece fea, pero sé que hay de mejores. Sé que hay de mejores. Le ha puesto hasta un gato, ¿eh? Le ha puesto hasta un gato. ¿Qué nota le pone? ¿Le va a poner nota? ¿Le va a poner nota? ¿Qué pasa? Ah. ¡Oh, my God! Como pone gato, la marca de la excavadora. Como pone gato, ha puesto un gato. Pone gato. No te creo. Me ha hecho gracia esta gilipollez. Nada. Yo le pongo un 10, ¿eh? Solo por lo del gato le pongo un 10. Sí, sí. Aplaudimos. Aplaudimos. ¿Y ahora qué? Esta locura está muy currada hacer esto. La animación esta es una ida de olla. A ver el de amarillo. Ahí está. Espérate que hay pistones, ¿eh? Funcional. Excavadora funcional. Vale. Mola. Mola, mola, mola. Un aplauso. Perfecto. ¿Y ahora? Es fea, ¿eh? Es fea la excavadora. No está tan guapa. Este me mola. Muy sencillita y muy bonita. Esta está muy bien. A ver el de verde. Que el de verde es el que peor iba. El de verde no sabía qué hacer. El de verde iba un poco perdido, ¿eh? Allá va. Allá va, enséñame. Enséñame qué hiciste. La Virgen Santa, ¿no? En verdad. Si tú construyes así en Minecraft, contáctame. O sea, esto es una locura. Esto es una locura. Este está guapo. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar algo? ¿No? Ah, ya está. El ganador. Vale, el de verde. Muy bonito. Un aplauso. Un aplauso. ¿Se van a pegar o algo? Y este es el trofeo. El trofeo mola, ¿eh? El trofeo mola. Vale, ya está. ¿Algo más? TNT. TNT. Estoy viendo TNT. Muy bien. Perfecto. Mientras aplauden todo el simulado. Se acaba. Lo dicho sabe a poco. Sabe a poco un vídeo. Me mola cómo va sacando el TNT poco a poco. Se lo tira. Mira, mira. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Pobrecito el de verde. Y lo dicho a falta de un vídeo 2. Aquí tenemos la segunda animación. ¿Cómo se llama? La montaña rusa. Yo cuando era pequeño recuerdo mirarme vídeos de montañas rusas en Minecraft. Me quedaba embobado mirando la pantalla viendo como alguien avanzaba en una vagoneta en línea recta. Flipante. Para ver qué pasa. Y me quedaba en plan. ¿Cómo lo habrá hecho? No sabía en ese tiempo que existía el modo creativo en Minecraft. Cuando descubres el modo creativo entiendes muchos de los vídeos que has visto en internet. Entiendes muchos conceptos. ¿Este qué está haciendo? Está haciendo pruebas mientras yo hablo. Está probando. Esto funciona. Perfecto. Coge el pico. No rompas madera con el pico. Usa el hacha mejor. Upe y sus consejos de pericomanía. A ver. Se ha cargado el suelo. Crack. Te cargaste el suelo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Espérate. Espérate. Vale. Ya está. Disimulado. Aquí no ha pasado nada. No se nota. No se nota. Para nada. Para nada. Vale. Se va. Se va todo rayado. Dice. Espérate. Vale. Se ve. Se ve. Sí. Se nota. Sí. Se nota. Lo voy a notar cuando lo vea. Sí. Se nota. Pónmelo mejor. Claro. Es que. ¿De dónde sacas? Se fue. Se le fue la olla. Se le fue la olla. Se fue para abajo. Rompió la compu. Se fue. ¿Se va al nether? ¿Se está pirando al nether? Pero si se va al nether. Esto es como el terraria, ¿no? Si se va al nether. Esto es como el terraria. Vale. Espérate. Va a encontrar la vagoneta. Va a encontrar la vagoneta. Perfecto. ¿Ahora qué? A ver qué se le pasa por la cabeza. ¿Vale? Pone la antorchita. Y pues se están desbloqueando. Están descubriendo mundo, ¿eh? Vale. Ahí me está mirando el raíl. Muy bonito el raíl. Y ahí hay dos más. ¿Vale? Le da un golpe. Descubriendo vagoneta en Minecraft. Ahí está. Son útiles. Se parece que no. Pero la vagoneta en Minecraft, uf. A veces te viene muy bien. Cuando has hecho un camino en línea recta, si os habéis visto mi serie, sabréis que la vagoneta va de perla. Sabéis que la vagoneta va muy bien. Si no has visto mi serie, en el canal secundario tienes Minecraft. Tienes una serie jugando al Minecraft Vanila. Y sí, os tengo prometida una serie de Minecraft, ¿vale? Y sí, la acabaré haciendo. Lo que han pasado cosas, ¿vale? En mi vida y no he estado al 100%. Serie de Minecraft de momento no va a haber. Pero sí que la vais a tener. No sé cuándo. No quiero prometeros nada. No quiero deciros la semana que viene tenéis serie. No, ya vendrá. A ver. ¿Vale? ¿Vale? Sigue picando. Sigue picando. Pone madera. Hace una escalera. Vale, y te faltan raíles. Pero es que va con el modo creativo, el cabrón, ¿eh? Va con el modo creativo. Vea, ahí pone. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Buah, ya está. Se le fue la olla, ¿eh? Se le fue la olla. Pero esto ya os digo que va bien, ¿eh? Si jugáis al Minecraft me entenderéis. Descubriendo la vagoneta en Minecraft, ¿eh? Esto está guapo. La primera vez que la descubres mola. Y espérate que tiene... No ha puesto aún los carriles de activación. A ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se lo piensa, ¿vale? Va a abrir hueco. Va a abrir hueco 10 horas más tarde, me imagino. Ah, no. Llegan los otros. Vamos, ¿qué les está explicando algo? En plan, oye, pues he visto... Uh, no, se flipó. Se flipó. Esto está muy currado. Ha hecho hasta un sistema de redstone que se va iluminando. Aquí ya se le ha ido la olla, ¿eh? Aquí se le ha ido la olla. A ver a dónde llevan las vagonetas. Se viene. Ya curiosidad, ¿eh? Curiosidad de a ver dónde acaban. A ver a dónde acaban. Venga, va. Lanzados. Lanzados. El naranja está flipando. El naranja está un poco en plan, ¿qué has hecho? ¿Vale? ¿Vale? Venga, lo empuja. Ahí está. Empújale. 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 Vaya golpe en la calva le ha metido, ¿eh? Sonó, sonó bonito. Cuando le golpeas la cabeza a un calvo suena bien, ¿eh? Antoni, tranquilo. No te voy a dar ningún golpecito en la cabeza. Aún. Seguimos. A ver. A ver qué pasa. ¿Vale? 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 Se viene. Se viene. A ver la locura que se ha marcado, ¿eh? A ver la locura que se ha marcado. Animar todo esto es muy loco. Parece muy sencillo, pero es muy loco hacer una animación de esto. Está guapo, ¿eh? Está guapo. Tiene sus subidas y sus bajadas. Vale, 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 vale. Se lo están pasando bien. Se lo están pasando bien. ¿Esto? ¿Esto es legal en Minecraft? ¿Hay alguien que sepa de Minecraft y que me pueda decir si esto es legal? ¿Hay alguien que me pueda decir si esto que acaba de pasar es legal? Vale, llega aquí. Uy, ahí está el en gigante. El de amarillo en gigante. Venga, para abajo. Para abajo. No veas. Se ha tirado toda la tarde construyendo, ¿eh? Buah, buah. No te creo. No te creo. No te creo. Vale, pero hay unos pistones aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Buen troleo, ¿eh? Buen troleito para tus amigos. Apúntate esa. Apúntate esa. Ay, cada vez más pequeño. Cada vez más pequeño me lo han pasado. ¿Y ahora? Qué locura es esta. Qué locura es esta. Tú imagínate que alguien hace esto. Tú imagínate que alguien hace esto en Minecraft. Se ha liado a picar como un desgraciado. Se ha liado a picar cosas. Buah, Mario. Mario Express. No sé a dónde mirar. No sé a dónde mirar. No sé a dónde mirar. Vale. 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 A ver a dónde acaba. A ver a dónde acaba. No, este ya sí que es... Este ya sí que es loquísimo, ¿eh? Este ya sí que es loquísimo. No se puede. 0% legal. Vale. ¿Y ahora? Vale. Bien. El fin. Ha estado guapo. Me mola. Vale. Espérate. Salen puntos. ¿Qué pone? Jk. Ah, no. No es el fin. No es el fin. No es el fin. No es el fin. Cuando parece que acaba, no, ¿eh? Se tiene que quemar en la lava. Molaría que el final fuera en la lava. Molaría que el final... Espérate. Espérate. Que el final es más loco de lo que yo pensaba, ¿eh? ¿Y cómo ha llegado hasta ahí el otro? ¿Cómo ha llegado hasta ahí? ¿Cómo ha sido tan rápido para llegar hasta ahí? ¿Vale? Vienen, vienen, vienen. ¿Se escucha? Mira, 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 mira. Se viene, se viene, se viene. Esto sí que sería realista. El final este ha sido realista, ¿eh? No han hecho el salto como todos pensábamos. Y nada, gente. Hasta aquí el vídeo. Recuerdo, firma de libros en Madrid el día 3 del 6 del 2023. En la descripción tenéis más detalle. En la Feria del Libro de Madrid. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, recomendad este vídeo a vuestros amigos. Pero sobre todo, a vuestras amigas. Adiós.